Vuelvo a tener esta sensación Está en mi interior Duele esta aguja en el corazón Nada alrededor Flotando En mi habitación Frío, silencio, ríos de calor Bajo el edredón No más pastillas, no más dolor Contraindicación Temer Desesperación Danza animal Contrae la respiración Sabes que esto acaba Cuando acabes tu imaginación Danza animal Contrae la respiración Sabes que esto acaba Cuando acabes tu imaginación No es la primera ni es el final Sé que acabará Voces resuenan en mi interior Piden bendición Flotando En mi habitación Busco salida No hay grito, no hay hora Estoy rodeada Sintiéndome sola Busco salida No hay grito, no hay hora Estoy rodeada Sintiéndome sola Danza animal Contrae la respiración Sabes que esto acaba Cuando acabes tu imaginación Danza animal Contrae la respiración Sabes que esto acaba Cuando acabes tu imaginación Hasta la respiración La respiración Somos Busco salida Su hijo Sol Carta Chue…. Contén la respiración Sabes que esto acaba cuando acabes tu imaginación Transanimal Contén la respiración Sabes que esto acaba cuando acabes tu imaginación Sabes que esto acaba cuando acabes tu imaginación